¡Llegó el momento de historias celestes! ¡Presenta! Uruguay tenía que ganarle a la Unión Soviética para seguir. A los 36 minutos, Eliseo Álvarez cayó solo en la cancha, siendo retirado en camilla a los vestuarios. Con un hombre de más, los soviéticos se pusieron en ganancia. En los vestuarios se diagnosticó fractura de peroné. El reglamento no permitía cambios. Eliseo insistió en seguir jugando solo para molestar. Uruguay empató y sobre el final, la URSS se llevó el triunfo. Historias Celestes presentó... El reglamento no permitía cambios. El reglamento no permitía cambios. El reglamento no permitía cambios.